Oye, ¿saldrías con ella? Claro. Querías que dijera eso, estás loco. Si hubiera un apocalipsis y solo quedáramos un zombie, ella y yo en el mundo, por mucho elegiría al zombie. Y si Shiong San regresa para la temporada 2, solo podría regresar siendo un mombi, al igual que Nambra. Así que posiblemente lo que dijo Shiong San en el primer episodio podría ser un spoiler de lo que podríamos ver en un futuro. Porque recuerda que Shiong San ha estado enamorado de Onjo por mucho tiempo, pero Onjo solo lo veía como su mejor amigo, y hasta se enojó cuando Shiong San confesó que estaba enamorado de ella. Y al final parece que sí le terminó gustando. Pero la verdad es que no tanto. Ni modo que le hagas el feo después de que lo acaban de morder. Tampoco es mala la Onjo. Porque ella en realidad está enamorada de Sin Calcetines. Pero no le digas a nadie. Que también está bien enamorado de la presidenta. Y es que todo está bien combinado. Porque en este caso es la presidenta quien ni pelaba Sin Calcetines. Bueno, en realidad no pelaba a nadie. Oye, presidenta. Pero además de ser una serie de zombies, también es una serie de adolescentes como las que le gustan a Netflix. Así que tiene que haber romance. Y después de pasar juntos el apocalipsis y de que Sin Calcetines haya salvado a Nambra, obviamente se iban a gustar. Pero después de que Nambra fue infectada por Winn Am, no quiere estar cerca de ninguno. Porque sabe que es un peligro para ellos. Se aguantó muy bien las ganas de morderlos. Pero más vale prevenir que lamentar. Y por eso es que Nambra no quiso irse con ellos. Porque aparte hay más como ella que andan por ahí. Y como te dije, es una serie de adolescentes como le gustan a Netflix. Y tú crees que viviendo en un refugio. Juntos. Sin Sean San y Nambra. ¿Ongyo no va a hacer su luchita por conquistar a Sin Calcetines? Y obviamente esto va a terminar pasando. Porque como ya sabes, el director quiere de regreso a Sean San. Y al obviamente ser un monbi, va a pasar mucho más tiempo con Nambra a la hora de ser de la misma especie de humanos infectados por el virus Shownas. Así que que no te sorprenda ver a Sin Calcetines más cariñoso con Onyo y a Sean San y Nambra juntos. Porque como lo dice el título, ahora es un amor imposible. ¿Tú qué opinas sobre esta teoría? Déjame tu opinión en los comentarios. Y esto sería todo por parte de este video. Ya sabes que si te gustó, puedes regalarme un me gusta y suscribirte a este canal para juntos llegar a los 30.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Estamos Muertos y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!